Pégate más que te voy a dar un gordito Dale Delpho yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo jadito Maduro delfín que yo te enseño el chitro Pégate más que te voy a dar un gordito Dale Papi yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo jadito Si te enseñas el chitro yo te enseño el chitro Si te subes por la nube Si no lo pude que haré que te jude Para que te jude Y te desnude te daré pa' fijarme Para que te jule Loco por tocarte Que vete a curarte Por que quito pa' quito sacarte Quieres bajarte para campañarte No soy la persona que suele controlarte Que te guíe ropa Que te moca Que te rota que tú eres poca Envienes la rinco Que tú eres poca Por lo peor es que nada eres poca Pégate más que te voy a dar un gordito Dale Delco yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo jadito Pégate más que tú no te finges yo te enseño el chitro Pégate más que te voy a dar un gordito Dale papi yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo jadito Pégate más que yo te enseño el chitro Dile que respete Que un convivete Dale duro para que se atente Que tú eres un hombre pero nada promete Háblale claro para que ella apriente Que ella se crece Que tú eres seguro aparece Con sus clientes porque anda sin feces Me metes el chitro para que tú te esfuerces Y no te negra Que ella se obtuvese Pa' que el juego no amale Y se resale Nuestra rinco ninguna compare Pa' que la jare Ni que le hable Que te enseño el chitro Que tú quieres cantarte Dile que respete Si un convivete Dale duro para que se atiente Que tú eres un hombre pero nada promete Háblale claro para que ella apriente Pégate más que te voy a dar un bolito Dale duro para que yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo a rito Pa' tú no te finges yo te enseño el chitro Pégate más que te voy a dar un bolito Dale papi yo te enseño el chitro Si te enseñas el chitro yo me pongo a rito Si te enseñas el chitro yo me pongo a rito El duro Repartiendo muy chitro Ya tú sabes funcionando Como el cerebro al reggaetón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, fin! ¡El peladero flow! ¡Agarra otro palo! ¡Apúntelo! 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 ¡Apúntelo!